Este lunes 12 de marzo, Margot Mora, quien ocupa su puesto como vicealcaldesa en la Municipalidad de Buenos Aires de Pontarenas, presentó su renuncia en el Consejo Municipal y este martes 13 de marzo lo hizo en el Tribunal Supremo de Elecciones. Sus noticias tuvo la oportunidad de conversar vía telefónica con la jerarca, quien indicó que la renuncia es irrevocable y niega que tuviese diferencias con el alcalde José Rojas. Mora indicó que estaba entre seguir como directora del Liceo Académico de Buenos Aires o con la vicealcaldía, por lo que se decidió seguir en su carrera como educadora. No hay ningún elemento de peso, digamos, no hay ninguna situación de la cual tenga que informar a la ciudadanía, por decir así. Siempre estuve bien dudosa entre elegir ir a la municipalidad o mantenerme en el colegio, porque usted sabe que yo tengo muchos años de estar ahí. Indicó que seguirá apoyando a las diferentes comisiones de las cuales forma parte. Sí, sí, sí. Y así seguirá siendo desde comisiones externas que pueda colaborar tanto a la municipalidad como al cantón en las malas interpretaciones, ¿verdad? Porque no tiene que ver nada con problemas ni con el alcalde y mucho menos con el consejo, ¿verdad? ¿Usted considera entonces que esa es una decisión meramente personal? Sí, sí, meramente personal. La vicealcaldesa se mantendrá en el puesto hasta el 10 de abril. Sin embargo, en el municipio permanecerá hasta el 23 de marzo, cuando brinde el informe de labores. Esto porque después disfrutará de sus vacaciones. No ha sido una decisión repentina. Eso yo lo he venido hablando con mi familia y lo he venido también hablando con el señor alcalde. Él tenía previsto casi desde octubre hemos estado ahí manejando la situación y no fue así como de pronto. Tal vez de pronto pues para la ciudad no fue así, pero para el alcalde y para la familia no. Sobre su gestión, dijo que se va satisfecha. En cuanto a gestión, que lo tiene que calificar el pueblo, ¿verdad? Y en cuanto a satisfacción personal, pues creo que anda ahí alrededor de un 90%, ¿verdad? Tal vez no fue al 100%, pero sí me voy satisfecha porque creo que en dos años logré casi a un 75% las metas alcanzadas. De hecho, en la rendición de cuentas se van a notar que las metas que presenta la vicealcaldía son las... Igual en el informe que se manda a la Contraloría son las que más se alcanzaron, ¿verdad? Por parte de la administración. Pero, este, y también se ha visto el trabajo, como lo dice usted, de los dos años en que he estado, he dejado encaminados todos los proyectos que me había propuesto para los cuatro años, ya están sobre ruedas, ahí nada más darle seguimiento. Su lugar será tomado por el vicealcalde, Daniel Gamboa. ¡Gracias!